A estas horas se está celebrando el Pleno del mes de agosto del Ayuntamiento de Ciudad Real. Desde las seis de la tarde los grupos políticos están presentando sus mociones, esperando que sean aprobadas. Así es, desde el Ayuntamiento se presentarían dos mociones. Una a favor de una nueva forma de movilidad en la que la bicicleta iba a ser protagonista. Si el Pleno aprueba esta moción, Ciudad Real ostentaría diferentes tramos en los que no se pueda circular a más de 30 kilómetros por hora. Y queremos avanzar en los criterios normativos que den estabilidad a este tipo de movilidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que introduce esta ordenanza es la reducción a 30 de la velocidad en toda la ciudad. Hacer zonas limitadas a 30 para favorecer esta movilidad, esta coexistencia y luego realizar interconexiones entre los barrios de la ciudad. Además, el equipo de gobierno municipal también requiere que el gobierno de España aporte una partida presupuestaria a Ciudad Real para incluir mejoras en carreteras, para hacer realidad la pasarela que uniría la capital con Miguel Turra o para relanzar uno de sus polígonos industriales y Ciudad Real esté así de nuevo a la cabeza en materia de industria. Una moción que los de Zamora esperan se apruebe por mayoría en el Salón de Plenos. Que necesitamos la ayuda del gobierno de España, solicitamos que se incluyan estos puntos en los presupuestos generales del Estado y entendemos que dentro de la corporación el grupo municipal popular estará a favor de esta moción, ya que además forman parte también del gobierno de España y entendemos que contará también con el apoyo del resto de grupos políticos. Solamente buscamos el apoyo del gobierno de España para estos cuatro puntos muy importantes, muy necesarios e imprescindibles para poder avanzar como ciudad. Sin embargo, parece que ese sí del Partido Popular va a ser difícil de conseguir. El portavoz del grupo municipal popular considera que estas mociones que presenta el PSOE a Mariano Rajoy son una carta a los Reyes Magos. Además, el portavoz popular considera curioso que el equipo de gobierno de Zamora pida todo esto al gobierno de España, cuando ya ha dado a la ciudad 10 millones de euros de IBI y otros 10 millones de fondos EDUSI y que no le pidan nada a Paje. Pero que el Partido Popular no puede estar de acuerdo en que se le demanden estas cosas al gobierno de España, cuando además, curiosamente, es el único que está apostando por Ciudad Real, que está invirtiendo en Ciudad Real, les tengo que recordar los 10 millones de euros del IBI, los 10 millones de euros de los fondos EDUSI, de los que aún no sabemos nada, y que en cambio no le pidan nada y se callen ante Paje, que prometió el oro y el moro, que vino aquí y las veces que ha venido, pues ha prometido que va a haber un centro regional de folclore, que se va a arreglar el edificio de la ferroviaria, que se va a arreglar la biblioteca de FISAC de los Jardines del Prado, que va a haber un plan estratégico para Ciudad Real. Pues bien, de todo eso, no hay ni un céntimo en los presupuestos regionales de Paje y de Podemos y Zamora está callada. Por su parte, Ganemos Ciudad Real no ha llevado ninguna moción al Pleno, sino que analizará el estado de las partidas presupuestarias de las enmiendas del partido en los últimos presupuestos. Trae mociones, no va a presentar ninguna moción porque la intención que tenemos es hacer un repaso de cómo se encuentran algunas de las mociones a través de preguntas en el Pleno, algunas de las mociones que se han presentado a lo largo de la legislatura y, fundamentalmente, y donde más profundizaremos, es cómo se encuentra la ejecución de alguna de las partidas presupuestarias de las enmiendas que realizó Ganemos en los últimos presupuestos. Cinar 35.000 euros a poder peatonalizar, sabéis que hay maneras de peatonalizar sin tener que adoquinar, con coste más bajo. Estamos hablando de obras en el vestuario para los trabajadores del cementerio municipal, en el que se dio una partida también de 35.000 euros. Estamos hablando de una partida para la restauración del arco del torreón que no sabemos cómo se encuentra. Por último, Ciudadanos propondrá al Pleno municipal un plan de protección de zonas sensibles a atentados.